¡Suscríbete! que les agrade obviamente adornada por esas palmeras de una altura bastante considerable abría Brasil y allá está el arco británico vamos a él, vamos a él ahí estamos con el arco británico chicas, chicos un clásico con ese león a trasluz ¡Majestoso! ¡Majestoso! y la gente que pasea les invito a pasar let's go, come on ahí está típico chileno típico chileno sí, somos una tribu qué diablo con los canes los infaltables hoy está el arco británico les decía obviamente está a trasluz así que ahí creo que se ve un poquito mejor mira mira 1810 a la ciudad de Valparaíso en la colonia británica thank you y y ¡Majestoso! ¡Majestoso! Mirando hacia el puerto. ¡Qué genial! Fue un cortito video desde Valparaíso con el fondo del arco británico. Espero les haya gustado, chiquillos. Así que nada, compártanlo en las redes sociales. De cualquier parte voy a estar grabando en cualquier momento. Cariños para el extranjero, para todos mis amigos de Messenger, de Insta, de Face y todas las redes sociales. Y para el camarógrafo que lo vamos a hacer por parte también. ¡Chao! Aquí está el personaje que está grabando. Nombre, Instagram, ¿dónde te pueden ubicar o a qué querés saludar? Daniel Rodríguez, d-a-a-n.rc Repite lo más lento. D-a-a-r-c Ya, ok. Y un saludo enorme a mi monola. A la monola. ¿Cómo se llama usted, Lady? Fernanda. ¿Cómo estáis, Fernanda? Bien. ¿Súper? ¿De qué parte? ¿Valparaíso? ¿Playa? ¿Ancha, Guiña? ¿Dónde? Placere. Placere. ¿Y qué tal? ¿Qué cuentas? Oye, sé que tiempo que no andaba en Placere. ¿Qué cuentas, Placere? Está buena, Lau. ¿Buena? Está buena. No les paro. Ya, entonces usted diga, no se pierdan en el próximo video. Cuando yo le diga acción. ¡Acción! No se pierdan en el próximo video. No se pierdan en el próximo video. Ya, chiquillo. Gracias. Ya. No se pierdan en el próximo video. No se pierdan en el próximo video. ¡Gracias!